Hola a todos, continuamos ahora con el tema 5, integración múltiple, recordando que tenemos por ahí una tarea que dejamos pendiente del video pasado y eran estas tres integrales, integrales simples, pero bueno con dos variables tenemos el primero que nos pide integrar 4x cuadrada y cúbica diferencial y, es decir vamos a integrar ahora con respecto a ayer significa que todo lo que no tenga y es constante, es decir este 4x cuadrada es constante y lo podemos sacar entonces nos quedaría igual 4x cuadrada integral de y cúbica diferencial y entonces al momento de integrar tendríamos 4x cuadrada y a la cuarta sobre 4 más la constante de integración que podemos simplificar, este 4 entre 4 se va y nos quedaría únicamente x cuadrada y a la cuarta más la constante luego tenemos esta otra donde tiene 3x cúbica integral de 3x cúbica y menos 2xy cuadrada diferencial y nuevamente integral con respecto a y, quiere decir que lo que no tenga y se toma como constante 3x cúbica es constante, 2x es constante entonces tendría yo igual 3x cúbica fuera de la integral dentro de la integral únicamente y, diferencial y menos 2x fuera de la integral y dentro de la integral únicamente y cuadrada diferencial y si integramos cada uno de los términos nos quedaría como 3x cúbica y cuadrada sobre 2 menos, no es más es menos, 2x que es la constante integramos y cuadrada nos quedaría como y cúbica sobre 3 más, todo esto más, todo esto más la constante de integración y bueno pues simplificando podemos dejar en el numerador 3x cúbica y cuadrada sobre 2 menos 2xy cúbica sobre 3 más constante de integración y la última que tenemos acá nuevamente es diferencial y integramos con respecto a y, 2x es constante, 3x es constante y el 5 por supuesto que también es constante entonces nos quedaría como 2x integral de y cúbica diferencial y más 3x que es la constante integral de y, diferencial y más 5 integral de diferencial y si hacemos esa integración de cada uno de los términos tendríamos 2x por y a la cuarta sobre 4 más 3x por y al cuadrado sobre 2 más 5y acuérdense que cuando tenemos 1 diferencial y bueno aparece en este caso la y simbólicamente aparece por ahí un 1 entonces si lo componemos ponemos en el numerador 2x y a la cuarta todo esto sobre 4 más 3x y cuadrada todo esto sobre 2 bueno aquí podemos simplificar un poco este 4 y este 2 porque nos quedaría entonces x ya a la cuarta sobre 2 aquí no podemos simplificar pero en el anterior sí más 5y y listo esos serían los resultados que obtenemos a la hora de hacer la integración entonces es importante que vayan recordando un poco lo que es el proceso de integración las integrales múltiples son complicadas no son muy sencillas que digamos y bueno para que no se les compliquen más pues requiere que sepan integrar y derivar obviamente bueno para saber integrar tienes que saber derivar pero se requiere que sepan hacerlo bien no más o menos yo digo que un nivel aceptable bien eso es todo por este vídeo nos vemos hasta la próxima